¿Cómo estará el día? La máxima será de 36, jornada cálida, tanto como al sur. En Camiri, aunque aún los cielos se ven nublados, 21 grados fue la mínima, 23 la actual. La máxima para hoy llegará hasta los 33. ¿Qué pasa en los valles cruceños? Después de días bastante fríos, mañanas heladas prácticamente con temperaturas de hasta 11, 10 grados. Hoy tenemos una mínima de 15, la actual es de 17 y la máxima será de 25. Nos vamos hasta el este del departamento. En Roboré, el termómetro marcó en las primeras horas de la madrugada 24 grados. La temperatura actual es de 26 y la máxima para hoy será de 36 grados. En Puerto Suárez, frontera con Brasil, mostramos un cielo mayormente soleado también. 25 grados al despertar, 27 esta hora y la máxima será 36. Santa Cruz Capital, el pronóstico de los datos del tiempo para los próximos tres días. Contarles de que este martes 10 de noviembre tendremos un cielo mayormente soleado. 24 grados al despertar, 34 por la tarde. Miércoles mitad de semana, la mínima 23, la máxima 33. Y el jueves por la mañana 25, por la tarde 34. Gracias por madrugar con la revista Sea el Mejor Informado con nosotros.